Muy buenas amigos y amigas de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo ver la estadística de tus videos de YouTube en tu aplicación de YouTube. No vamos a usar YouTube Studio, tu propia aplicación de YouTube, vamos a usarla. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación. Luego que estamos en nuestra aplicación, le vamos a dar a nuestra foto de perfil. Luego nos vamos a dirigir en la parte que dice tu canal. Luego que estamos en esta parte, le vamos a dar aquí donde están estos símbolos de estadística al lado del lápiz. Luego que llegamos aquí, vemos la opción de estadística. Pero es de manera general que está dando estas estadísticas. Todos los videos, todos los shorts. Pero si queremos saber de un video en específico, le vamos a dar en la parte de abajo donde dice biblioteca, donde dice library, en mi caso. Le damos. Entonces, luego que estamos aquí, le damos a tus videos porque queremos evaluar nuestros videos. Y en esta parte, sí podemos seleccionar el tipo de video que queremos que nos dé una estadística. Vamos a evaluar un short. Le damos donde dice short. Seleccionaremos el primer video para ver la estadística de este video. Ahora nos saldrá el video, pero abajo donde dice mi nombre, dice analítica. Le damos a analítica de ese short. Y aquí podemos ver la estadística de este short. Cuántos likes, cuántos comentarios, cuántas veces lo han compartido. Y esta es la manera de ver la estadística de un video en tu propia aplicación de YouTube. Es cuanto a este video. Hasta la próxima. Cualquier duda o comentarios me lo dejan debajo del video.